Yo, DNC, pesky, y el sincero callejero, para los que no me creían, si te ofendí, mala mía. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Me iba a seguir. Mala mía, mala mía, mala mía. You listen, you listen to me. You listen, you listen to me. You listen to me. Yo me cansando en el patio, me puse pa' estas, cogiendo patatas, pa' ir pila de galleta, por eso DNC y a este mundo lo respeta, porque vengo afuera, matando en la discoteca. Yo tengo la vaina que se conecta, y le caí en la boca a todos esos pipi callaretes. Ey, dime tú, ¿quién se meta? Que le voy a dar con el AK, el rifle y la copeta. ¿Qué iba a seguir? No listen to me. Tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saocco. Tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saocco. Tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saocco. Tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saocco. mamiya 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 m Mala Mía Beyond the top Mala Mía Me iba a seguir You listen to me Tú t'as loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saoco Mala mía, mala mía, tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saoco Mala mía, mala mía, tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saoco Mala mía, mala mía, tú estás loco, yo tengo la vaina, yo tengo el saoco G.N.C. B.T.R.E. No, pesky de lo mío El sincero callejero, la gente mía del patiólogo Tú estás loco, era G.N.C. dando fuete Mala mía, 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 mala m